Vuelvo a bajar tu voz Se trata de esperar Entonces, yo insisto en esto de la recuperación del espacio público a través de lo creativo, del deporte, digo, de esas cosas que cuando éramos pibes, ¿no? Cuando uno llegaba al barrio, no sé, o en los 80, en los 90, ¿con qué te encontrabas? Y en el barrio estaba la canchita de fútbol con un tipo, ¿no? Con dos o tres adultos responsables que te decían, bueno, vamos a jugar, vamos a armar el equipo, vamos a hacer... O estaba el profe de guitarra que te decía, vengan, loco, vamos a tocar la guitarra, ¿no? Y de alguna manera te iba conteniendo y vos ibas armando un núcleo vincular, un núcleo de amistad que te permitía avanzar y crear la mañana, ¿no? Porque si no... Lo que pasa es que hoy, no quiero extenderla mucho, pero hoy pienso que eso lo ocupa Minecraft, ¿viste? Sí. O lo ocupa, digamos, lo ocupa Netflix, entonces es muy complejo. Los youtubers, ¿no? Minecraft... Digo, por eso es tan complejo. Por eso para mí, digo, la urgencia de políticas públicas fuertes en el sentido comunitario. Digo, y ahí es donde todos, digo, tanto salud pública, educación, digo, todas las áreas de gobierno, de alguna u otra manera, me parece que tienen que... Más allá de todas las experiencias autogestivas que se dan en el territorio, con esa necesidad, esa urgencia también de sobrevivir, ¿no? Porque acordémonos cómo eran esos 90. Yo la pasé bárbaro, no sé cuál es tu torpe experiencia. Yo estuve en la pasé... Sí, la verdad, te agradezco un montón, nos quedan miles de ventanas abiertas, me parece que el repaso, aparte de verte incorregible, y lo celebramos un montón. También el reencuentro, la charla que nos debíamos, y esto de la excusa del disco y la banda y los pibes que están ahí rockeándola, en el medio de este naufragio también, ¿no? Del odio, el dolor y la muerte, y de repente estas luces, ¿no? Que aparecen ahí, que sean canciones, no sé, sea un abrazo, sea el reencuentro, pero están ahí, ¿no? Que nos van llevando ahí como... Totalmente. Digo, soy un convencido, ¿no? La vida siempre va a ser más prepotente que la muerte, ¿no? Y Vicente Citolema, que lo conocemos, que ya ha estado varias veces en Cartago y que es, de alguna manera, mi maestro, él suele decir que solo viaja con los que están del lado de la vida, ¿no? Y yo me quedo con eso siempre, ¿no? Subirme a cualquier proyecto con los que estamos del lado de la vida, ¿no? Con los que... desde la provocación, desde la acción, desde donde sea, pero desde el lado de la vida. Así que con eso elijo quedarme. ¿Cómo anda Vicente? Y está ahí con algunos problemillas de salud. No, no viaja, está viendo ahí cómo se recupera, pero bueno, ahora en abril vamos a viajar a verlo, a estar con él, a entrevistarlo, porque estamos con los 20 años de Artepidol, que esa es otra puerta para hablar. Y como él ha sido parte desde el primer día de Artepidol, vamos a... Ya que él no puede viajar, viajaremos nosotros a... ¿Están armando algo grande? Contanos ahí algún chiquito. Estamos armando, sí, la idea es sacar a fin de año, antes de fin de año, el libro de Artepidol, el documental de Artepidol, poner en escena una nueva obra de teatro y obviamente tener charlas y talleres por todos lados, por donde se pueda, en el marco de los 20 años. Buenísimo, Rulo, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Mirá, me dio todo el sol en la cara. Bueno, ha salido el sol, por suerte. La semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago, cerramos ahora un repaso urgente del trabajo que estamos preparando sobre el conflicto en Ucrania, esta operación militar rusa, que ha puesto, obviamente, también un nuevo escenario a muy largo plazo de un mundo que termina y un mundo que empieza. Indudablemente, esto empezó a suceder después de la madrugada del 24 de febrero. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. La acogida ilimitada de refugiados ucranianos en Europa sorprende al mundo, sobre todo a ciudadanos de países como Siria, Irak, Yemen, Libia y Afganistán, que viviendo situaciones similares no pudieron refugiarse en países occidentales. Una muestra del racismo para muchos, de un occidente fascinado con su propio ombligo. Cualquiera puede entender ahora, perfectamente, cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Esta postura ha sido criticada no solo por los países de Asia Occidental o África, sino por los mismos políticos europeos. El pasado lunes Bruselas activó la norma europea de acogida ilimitada de refugiados. Por primera vez, las preguntas caen por su propio peso. ¿Por qué ahora se acoge a tantos refugiados de forma ilimitada? ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev? La respuesta es extremadamente cruel, porque ahora son rubios y con los ojos azules. Este llamado doble rasero ha dejado a miles o millones de personas en situaciones críticas, en países sumergidos en crisis, por los conflictos y las guerras fabricadas por el mismo Occidente. Tales como el apoyo y el suministro de armas a grupos armados y terroristas en Siria, la intervención militar en Libia, la guerra saudí contra Yemen, con las armas occidentales y los 20 años de invasión de Afganistán y la posterior caída del país a manos del grupo talibán. La parlamentaria europea cuestionó la poca atención a nivel político y mediático a las crisis humanitarias que vive en países como Afganistán, donde dijo 5 millones de niños enfrentan la hambruna y una muerte agonizante.